Eh, tengo un titán, sigo un titán. ¿Eh? Que tengo un titán. ¡Hala! Súbete y vamos a acceder por allí. Vale. Espera. ¿No puedo meter este coche ahí detrás? Es que no tengo ni idea de cómo se abre la puerta. Ábrela hombre, ábrela. ¿Cómo se abre? Yo que sé. A ver. Que va, no tengo ni idea. Lo estoy abriendo, ¿no? ¡Hala, tío! ¿Qué has hecho? Estaba abriendo la puerta, tío. ¿Eh? Aún funciona, eh. ¿Lo estabas abriendo? Sí. Sí. Lo mejor del caso es que el avión funciona. A ver, abre la puerta. Si te has cargado. ¿Cómo que me la has cargado? O sea, no hay trozo de puerta ya. A ver. ¿Si puedo entrar? A ver. No me dejan ir la puerta. Alá, tío. Ya está la policía. Pero si no ha hecho nada. Corre, corre. ¿Cómo es? No puedo entrar. ¿Cómo que no? No. Claro, por aquí. Sube. A ver. Ahora. Ah, mierda, tío. Tía. Buah, esto no lo sacas de aquí. Que sí. Ah, no, no. Que va, que va. Joder. A ver. Pero una vez que había un avión. Una monta policía ahí. A por ellos. A ver si sale un avión. O lo que sea. Este. A ver cómo ha quedado. Madre mía. Ha quedado chulo. Yo voy a coger ese coche. Ese coche de ahí me lo llevo yo. Ya verás. Ahí está. Somos la ley ahora. A ver qué pasa. Deten al coche. A ver. Deten al vehículo, por favor. Documentación. Documentación, señora. Documentación. Vamos. Documentación. Nada, nada. Ahora, ¿quién me está disparando? Puede ser. Ah, había... ¿Me has disparado tú? No, no. Este de aquí, creo. Me ha disparado un tío. Cobrones. Hostia, me ha disparado un tío que le han atropellado luego. Pobrecillo. Tira una granada aquí delante. Mira cuántos coches. A ver. Delante mío. A tiro, ¿eh? Venga. Tres, dos, uno... Toma. Venga. Te viene a la policía. Súbete. Que te mato. Que te mato. Se me ha hecho nada. No tengo dinero, eh, ya. Ya, ya. Si es que morimos tantas veces. Estoy en bancarrota. ¿Qué pasao? Ha petado por ahí. Si, pues a ver como lo saca de ahí, venga Yo pillo el que tiene fuego, vale? Vale, cogelo tu A ver tio, me estan disparando Corre, corre, corre Dispara, dispara Disparales que me matan Cabrones No, ya me han matado a mi Te han matado? Si, si, me he caido A ver, espera que te recojo donde estes Está hecho polvísimo este helicóptero Vale, estas aqui abajo, no? A ver, si Vale, date prisa, eh Cuando bajes Hola Hola Cabrones Mira estos cabrones Ay mierda Está fatal el helicóptero Bueno Ahí vamos un poco a la ciudad, no? Venga Estos sureños ya Mola más el de los misiles Pero bueno Vamos a sacar Vamos a sacar una grúa de esas De ahí, que está aquí al lado Donde? No están las obras, las grúas esas gigantes Yo tengo una, si no la pido Ah, vale A ver Espera, que pasa si me meto aquí En el centro De la cárcel Que van a empezar a aparecer de aquí Hay, hay tios? Por ahí indica uno Ahí delante Venga Venga, presos Salir Ya vienen, ya vienen Detrás Ahí, ahí, ahí Debajo A ver Y eso de un pueblo de nudistas Cosas de estas Donde está? No sé Ha quedado un poco rara la pregunta, pero A ver Que? Que he visto allí? Esperate Que? No sé, a ver Te has tirado en paracaídas? Si, si, si Me matarán, eh? A ver, espera Que recojo de nuevo Juele He caído, eh? Hala Bien Joder Vale, ya está Ya me ha matado Me han matado ya Vale, mejor así No tenemos estrellas